Nos encontramos en el Centro Recreativo San José. En este lugar existen encuentros por la tarde y por la noche. Vamos a ver si encontramos un poco de evidencia. Así que, hablando del Rey de Roma y esta que se asoma, miren. Aquí está la evidencia. Y pues bueno, ahí está. Creo que eso sí saben qué es. ¿Para qué les digo? Acabo de publicar un nuevo video en mi canal de YouTube de Clandestino Gay. Si gustan ir a ver el video con toda la información, allá los espero. Y no olviden suscribirse. Busquen mi canal como Clandestino Gay. Así como se ve en la imagen.